bienvenidos a recetas santo sabor hoy les enseñaré a preparar esta deliciosa crema de pollo nutritiva saludable pero sobre todo muy fácil de hacer espero que les guste mucho recuerden suscribirse dar manitos arriba y compartir y viene a continuación el paso a paso y bueno mis chicos y mis chicas para empezar esta deliciosa receta en una olla con abundante agua voy a poner un trozo de pechuga seguido de una papa partida en dos esta le dará espesor y sabor voy a añadir media cebolla de huevo voy a poner dos dientecitos de ajo y un pedacito de pimentón esto le dará un sabor exquisito y no necesitará ni triguisal ni caldo también vamos a añadir sal al gusto lo siguiente que vamos a hacer es a tapar nuestra olla y vamos a dejar ahí por un minuto a que hierva después de 20 minutos nuestros ingredientes ya hirvieron como pueden ver vamos a apagarlos y vamos a dejar enfriar completamente y miren mis ingredientes ya están totalmente fríos vamos a proceder a licuarlo vamos a volcarlo todo en nuestra licuadora así como lo cocinamos y una vez estemos poniendo los ingredientes en la licuadora vamos a hacerlo con mucho cuidado vamos a tapar y vamos a licuar muy bien todos los ingredientes y aquí les voy a dar un ti deben de licuar muy bien que no queden ni grumos ni pedacitos de alimentos la idea es que quede con textura de crema y una vez licuado vamos a poner en la misma olla donde lo hicimos anteriormente también vamos a añadir un poquito de crema de leche al gusto vamos a revolver muy bien para que todos los ingredientes se incorporen muy bien y vamos a llevar a nuestro jogón a hervir como pueden ver ya está nuestro jogón vamos a dejar hervir por unos minutos aquí está en temperatura media y pasados unos minutos ya está nuestra sopa ya está hirviendo vamos a apagar el jogón para empezar a emplatar y bueno mis amores aquí está el resultado final de esta deliciosa crema como pudieron ver es súper fácil de hacer con ingredientes que tenemos en la alacena y esto quedó súper delicioso y es para grandes y chicos para todo aquel que la quiera consumir espero que les haya gustado mucho el vídeo dios los bendiga y hasta la próxima